Señores y señores, tenemos las primeras filtraciones sobre Master Duel y tenemos que hablar al respecto porque posiblemente sean cosas que impacten el juego, tanto para la gente más competitiva como para la gente casual. Así que comencemos con este video. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro bonito video de Master Duel. En esta ocasión vamos a revisar las filtraciones que salieron recientemente el día de ayer, si no estoy mal. Como siempre la fuente la tienen abajito en la descripción por si quieren ir a ver directamente la página de Master Duel Meta que es la nueva página para Master Duel, ya se las he puesto en alguna fuente, entonces no pasa nada. Pero bueno, comencemos con el video. En este caso hay que hablar sobre las imágenes que tenemos en pantalla. Diría imágenes porque hay algunas tantas, unas más importantes que otras, pero bueno, enfoquémonos en este caso a las de las copas que yo creo que van a ser las más relevantes en estos momentos. Primero, las copas. Tenemos una XYZ, una Synchro, una Fusión. Obviamente faltan otros métodos de invocación, pero para empezar yo creo que están bastante bien en el entendido de que son las primeras invocaciones especiales, por llamarlas de alguna manera, ¿sale? Obviamente la primera se enfoca en monstruos XYZ en el Extra Deck, la segunda por Synchros y la tercera por Fusiones. No está tan mal, pero tampoco es que esté tan bien porque hay masos que se pueden romper aún con esas invocaciones exclusivas si hablamos de todo el pool de cartas actualmente en el juego. En fin, ya veremos qué tan divertido es y cómo lo implementan. Ya tenemos experiencia un poco de esto en Duel Links y la verdad es que no son tan dinámicos, pero esperemos que aquí lo hagan de manera más efectiva y que sean mucho más jugables, aunque como hubo nuevos eventos y como nuevas copas yo creo que están bien para empezar, pero ya después veremos cómo se rompen y si se acaba jugando lo mismo, porque pues eso la verdad es que no está tan chido porque luego, pues bueno, el Richie te vale y no bajas nada, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Después tenemos esto que posiblemente sea lo más importante, el Classic Beginner's Classic que es para cartas antiguas por el Vintage y aquí es donde se empezó a especular en la liga del día de ayer, que si no la vieron, si esto podría ser un formato Gold y también si de hecho van al juego en el apartado de Bandleys, pueden escoger entre distintas Bandleys, con lo cual pudiese ser que por ahí Konami meta una Bandleys exclusiva para este tema de jugar con el Beginner Classic o por ahí haya algo que sea, no sé, spicy. Entonces es con lo que tendríamos que esperar, si esto es lo que le puede ayudar a la gente más casual, porque obviamente podría ser más enfocado a ese nicho, porque sabemos que de entrada 10.000 cartas, muchas invocaciones, pudiese ser muy desgastante para la gran mayoría de jugadores y obviamente hablando de los nuevos y que no atrae a ese público. Entonces esto de aquí sí que nos trae bastante hype, habrá que ver y si es lo suficientemente bueno como para meterlo como un formato en el juego, obviamente hablando de un tema competitivo, pero bueno, de primeras, bastante bien. Después tenemos el Rare Limited, que no sabemos qué es, la verdad es que, pues quién sabe, nada más hay signos de interrogación, habrá que esperar. Y después nos vamos a la parte de eventos. En la parte de torneo parece ser una pseudo Copa KC, ya lo hemos visto esto también en Duel Links, un evento con un grupo de 50 jugadores para el ranking, duelos, todos los que puedas en grupos y bueno, dependiendo de cómo vayas, si ganas 200 puntos, empates 100 puntos y si pierdes 100 puntos y obviamente habrá premiación al respecto. No sé esto qué tan agradable sea, también obviamente habrá mazos que se beneficien más, como siempre en el formato Copa KC, de que son más rápidos, de que ves el combo y te rindes, entonces toca ver cómo se implementa aquí. Obviamente lo mismo, para hacer un nuevo torneo, pues a la gran mayoría de jugadores que no han tocado Duel Links les parece bastante innovador, pero para los que ya venimos de allá, pues la verdad es que es lo mismo solamente que con este formato. Entonces, esto sí que tal vez pudiese gustarle a unos, a otros no tanto, pero como siempre hay que esperar un poquito a la implementación, porque podría sorprender, al menos de este lado de las copas, creo que es donde está el jugosito, lo más sabrosito. Después tenemos la parte de exhibición, sin especificar más a detalle, obviamente pues podemos intuir que va a ser jugar y ya está, recompensas están si ganas o si pierdes, no hay ningún problema, y también trae el apartado de que puedes rentar mazos, entonces tienen diferentes costos, tocará ver como siempre qué tipo de mazos, y cuáles son las estrategias, y cómo es la mecánica para obtener las medallas, pero este es un interesante también, me parece que está bien para poder rentar mazos, y poder jugar otras estrategias, más allá de lo que tienes en tus cartas, porque ya vimos que conforme va pasando el juego, más difícil se va haciendo tener variedad de mazos, entonces que también de cierta manera puedas rentar otros mazos, para poder jugar con ellos, de cierta forma le da variedad, y eso podría estar para solucionar este tema del crafteo, y de que los recursos se van acabando rápidamente, entonces me parece bastante bien en ese sentido, el que me deja un poquito más en duda es el torneo, y habrá que ver cómo se implementa, porque parece ser solamente una sala de duelos, veo uno y los más puntos que logres, pues es lo que vas a ganar, no es un torneo como tal con el formato del físico, que es lo que ya se está esperando, en fin, tenemos más cosillas para el fanservice, esto me parece estupendo, habrá quien le guste, habrá quien no, pero no afecta a las mecánicas, así que está bien, hay solo monitos que yo no entiendo, el dracosak no sé si es muy querido en la comunidad, pero todo lo demás me parece bien, los frames para el icono, que es el marquito básicamente, y las mascotas, que algunas me parecen extrañas, no entiendo la espada de los, creo que esta es la de los noble knights, si no estoy mal, y la instant fusion, que curiosa cuando menos un libro de la luna, entonces, es un fragmento de la codicia, creo que hay unas más entendibles, como el salamandra, otras que la verdad es que no sé, pero bueno, cosas raras, artes de monstruos también, eso está súper chévere, también igual, para quien los quiera, y bueno, cuadritos que también ahí estarán, para quien los quiera comprar, o los quiera desbloquear, porque dependerá, si meten otro modo solo, o si los agregan directamente a la tienda, accesorios que también se agradecen, micas que hay unas chéveres por ahí, entonces si estas las agregan, estas pintan a lo mejor, para el tema de los eventos, esta pinta para fusión, y la otra, la blanca posiblemente para XYZ, sin cross que diga, y faltaría una negra tal vez, para los XYZ, y estaría bien que empezaran a nadar, este tipo de cosméticos, para los eventos, porque siempre se agradecen, para la banda que no quiere dejarse dinero, los campos no pintan para ser gratis, pero bueno, ahí están, bases, y el tema de los iconitos, para la zona de removidos, y la zona del cementerio, que a mí me parecen de lo más curioso, que vengan separados, sabes, o sea, yo pretendería que viniera como un bundle, y que compraras justo el tapete, la base, y esto, no sé si por ahí, esté pensado, o algo se vaya a hacer, la de la tabla de la huella, está buenísima, eso está buenísima, no sé si la vayan a censurar de este lado, pero está, 10 de 10 raza, entonces, que esperar de todo esto, mi estimado Serapio, pues primero, que nos den joyas, que ya, bueno, que al final, ya empiezan a escasear, ya se dieron cuenta, que los recursos son limitados, y que hay que invertir bastante bien, para no perder el hilo del juego, yo creo que probablemente, dos masos, tres y acaso, dependiendo de la suerte, pero yo creo que dos decks, uno competitivo, y uno funcito, y conforme vas coleccionando gemas, pues vas ampliando tu repertorio de cartas, vas crafteando, y vas haciendo otras estrategias, eso es lo que yo les recomendaría, al día de hoy, pero hablando de este tema, habría que ver, que formatos beneficia, este tipo de masos, fusión, sincro, xyz, si hay algún concreto video, ya lo sabrán, pero de momento, el classic, es el que más nos deja emocionados, y con esperanzas, de que algo venga para los casuales, o para la gente, que no se quiere dejar tanto, el tryhard, y ya para finalizar, en pantalla, decirles que también hicieron, en las notificaciones, un aviso, para el tema de las recompensas, en resumidas cuentas, lo que están diciendo, es que la gente, está intencionalmente, perdiendo duelos, de hecho aquí, lo está poniendo directamente Konami, para poder recuperar las recompensas, que era lo que les decíamos, en el torneo del día de ayer, en teoría, esto se va a arreglar, y básicamente, lo único que van a hacer, es poderte dar esas recompensas, que no te estaban dando, que esto ya lo habíamos visto en Duel Links, entonces, y de por si los recursos eran pocos, todavía quitar eso, estaba muy jodido, entonces, ya no va a pasar, entonces, nada más atentos a los anuncios, como siempre, para ver cómo lo maneja Konami, y de momento, a rankear y poco más, saquen las recompensas, saquen más gemitas, y ojalá logren tener buena suerte, para que armen las estrategias, que están planeando, eso fue todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, pero sobre todo, que los haya informado, notificaciones y todo eso, lo tendrán en el canal, cuando se sepa más al respecto, sígueme en las redes, si quieres estar más que enterado, suscríbete y campanita, para que no te pierdas nada, yo los dejo y los veo, en otro video, ya saben que mi nombre es Heroy, pásenla, chévere.